El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado en Valencia que los mártires de la Iglesia del siglo XX son fuerza motriz de la nueva evangelización. Así lo afirmaba durante la conferencia que ha pronunciado dentro del ciclo Diálogos de Teología de Almudí. La sangre de los mártires del siglo XX está llamada a fecundar la evangelización del tercer milenio, es decir, la nueva evangelización. Yo me atrevo a añadir que no habrá nueva evangelización fecunda y completa mientras no haya un conocimiento un amor y un culto adecuado a los mártires del siglo XX. En su ponencia titular a Testimonio de los Cristianos del Mundo, el prelado ha realizado un recorrido por la situación de persecución religiosa sufrida en distintos países de Europa y el mundo, en el que ha destacado el caso de España, con un total de 1.523 mártires elevados a los altares desde la primera beatificación que impulsó el Papa Juan Pablo II, de los cuales 11 han sido declarados ya santos y el resto beatos. La sesión de apertura del ciclo Diálogos de Teología de Almudí se ha celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Teología, que organiza el ciclo de conferencias junto a la Biblioteca Sacerdotal Almudí. La sesión ha sido presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. La sesión ha sido presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro.